Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Perla. Y en este episodio vamos a pasarnos el gimnasio de Ciudad Pradera. Así que vas a enfrentarte a Mananti, pero Mananti el Destructor es maestro de Pokémon tipo agua. Enfrentarte a ellos con Pokémon tipo fuego y tierra mostraría mucho coraje por tu parte, aunque tú sabrás mejor que yo. Ve y diviértete combatiendo. Pero, bueno, por suerte yo me puedo callar un poco con mi equipo, tengo mi Inferne y demás. Con Hierbalazo. A ver, vamos a combatir contra este de primero. El cuerpo no es el único de fortaleza aquí, yo también entreno a mi Pokémon y a mi espíritu. Bueno. Vamos a meterle psico rayo a este... Weasel. Perfecto, un solo golpe. Y de paso, mi Sims va ganando un poco de experiencia. No sé al final cómo va a ser mi equipo. Pero bueno, metes de Sims. A lo mejor me sirve si lo entreno ahora, no sé. Acabo de hacer una gilipollez. Pero no era de otra gilipollez que fue hacer esto. De bajar el agua otra vez. Se está labiando... En la cámara esta vez me dices... Puedo dominar el increíble poder del agua. No me vencerás. Pescador Tadeo. Perfecto. Ahora le metemos psico rayo a este Barboach. Bien, Sims a nivel 8. Nivel 9. Y he aprendido carga. A tu edad ya me has ganado. No me lo puedo creer. Bueno. Ahora habrá que subir el nivel al máximo con este botón. Recuerdo... Que a veces... Hace unos cuantos años yo me ponía... A pasarme los puzles de los gimnasios para pasar el rato. Este puzle me gustaba bastante pasármelo. Bueno. De momento todo lo estoy haciendo con Alakazam. A Inferni lo tengo reservado. No solamente por la ventaja de nivel. Sino por su desventaja de tipo en este tribunasio. Y me gustaba la ventaja de nivel 3. De momento por la ventaja de nivel 3. Y me gustaba la ventaja. Esas son 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 son. Ahora subimos el agua hasta el máximo y podemos ir por este camino. Quiero ser un entrenador tan fuerte como Mananti. Azurril. Al nivel 24. Me saco a mí a la caja. Y un susto con rayo. Creo que va a cometer una locura cuando me enfrente a Mananti. Que va a hacer utilizar a mi Infernaid para ganar. Con Hierbalazo podría hacerlo muy bien. Aunque también podría utilizar Paz Mental, Reflejo y Recuperación con Alakazam. Y ahora que lo pienso, usar esos tres ataques no está nada mal, pero te deja con muy poca cobertura. Y para In-Game lo veo muy bueno. Bueno, entreno a mí a Alakazam todo lo posible con estos entrenadores. Y luego ya cuando me enfrente a Mananti tocará utilizar mi Infernaid, maquinación y Hierbalazo. Aún así voy a empezar con mi Alakazam usando el Reflejo en el primer turno. Bien, bien, bien. Y hiera dos. No, espera, 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 espera. Voy a utilizar Reflejo, creo yo. Voy a utilizar Reflejo. Y hieraré varios psicorayos. Golpe. ¿Qué demonios? Ha sido un maldito golpe crítico. Mientras tome de otro crítico... No creo que haya problema. Un poquito arriesgado me oyó utilizar el Rapaz Mental. Podría vencerme. Y sería un desastre. Así que mejor utilizo Recuperación. Va a caer mi otro golpe. Un golpe de golpe. Básicamente. Recuperación. Con esto dos peces ya vuelven a estar al máximo. Ahora que tenemos peces al máximo... Perfecto. Se hirió a sí mismo. Psicorayó. Basta para vencerle un simple golpe. No es una paz mental. Vale. Es el mío ahora el Reflejo. Pero no me importa. A fin de cuentas, este Barbo Uch va a caer de un solo golpe. Y no. Lo que le pasa a seguir a tus pulsos. Ese Barbo Uch va a quedar frito. Pero es una de que de psicorayó. Perfecto. Bien. Bien. Sí, se está evolucionando. Bien. Bien. Creo que me he perdido el movimiento chispa. Pero bueno, no importa mucho porque lo más seguro es que vaya a ponerle rayo con material eléctrico. No, espera, espera, espera. ¿Qué se pasa en el nivel 18? Es que no sé por qué. Vale, vale. Evolucionaba al nivel 15. No sé, lo último es que entrené un Shings fue hace dos años. No me acordaba muy bien de qué nivel evolucionaba. Y para Chirisu no ha cogido nada. Bueno, es un placer que vaya a prender Chispa Miluxio, pero igualmente... Igualmente sigue... Sigue siendo un ataque débil. Veo mejor con el mío rayo porque puede hacer retroceder. O también podría estar bastante bien utilizar... Rayo. Aunque... Claro, Black Ray tiene menos defensa... Black Ray tiene menos defensa... Joder, sí, defensa. Tiene menos ataque especial. Menos ataque especial. Bueno... Bingo cae. Y yo sigo ganando experiencia. ¡Sicorrayo! ¡Sicorrayo! Perfecto. Ahora toca ir a por el líder. Con este combate ha ganado. Vale, Luxio al nivel 16. Pronto prenderá... Pronto prenderá Chispa. Le quedan dos niveles más. Ahora toca enfrentarse al líder Mananty. Tras subir el agua hasta el máximo. Me alegro de que hayas venido. No puedes desafiarme en menudo si estás en frente del monumental líder del gimnasio de Ciudad Pradera. Sí, soy Mananty. El destructor, mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. Resultarán caiga lo que les haya y te hundirán en el cielo. La victoria será nuestra. Zangemos la cuestión de una vez. Bueno, toca combatir contra el líder Mananty y el destructor. Y yo a mí a la cazamá al principio para poder meter el res mejor en el primer turno. A ver... Llevará un mordisco. Correcto. Con reflejo mordisco no hace tanto daño. Ahora se come Infernaid a nivel 41. ¡Ostia! Llevará un mordisco que le usó Salmuera. Va. Y ahora dos tiene un ataque especial bastante bajo. No le sirve de mucho. Lo malo es que si tengo mis PS en menos de la mitad Salmuera pegará fortísimo. Otro Salmuera. Esto se puede poner feo. Vale, vale. Voy a ser temerario. Tengo falta de imaginación. ¡Ostia! No contaba con esto, ¿eh? No contaba con esto. Esto me puede poner en un aprieto. Juego. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Le he acertado el hierbalazo. Perfecto. Me pudo haber metido en un problema bastante gordo, ¿eh? Ese maldito ataque de hierbalazo. Perdón, ese maldito ataque de contonio. No, al final el reflejo no me ha servido para nada. Por desgracia. Ahora va a saber lo que va a hacerme ese maldito quarks a ir. Voy a hacer un oscuro total para mantener a mi inferno y seguro. Cuartazo. Ahora mete un crítico. ¡Venga, hombre! ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Podría tener... No sé si tiene aquajet, pero como lo tenga... No puedo quedarme así. No puedo quedarme así. A ver, tiene Salmuera, colmillo de hielo, persecución y rapidez Mejor voy a ganar un cajarro Flotzel no pesa mucho Así que hierbalazo no sería una buena opción contra él A ver cuánto pesa No creo que pese mucho, eh Por respecto, no parece pesar mucho Pero bueno 33 kilos, vamos Bastante bajo de peso No me equivoqué Mi nivel 30, sí, nivel 38 Ojalá, ojalá Pero ese sería un Luxray, inclusión al 30 A ver Pues creo que le voy a quitar malicioso Perfecto Chispa Bueno, no se ha dado nada mal este combate Y ahora tenemos la medallación A y nos van a dar la MT que se nos muera Ahora tenemos la MT 55 He ido a moverla, maldita cámara Perdón, la maldita 3DS No, 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 no es la 3DS Es la DSI, maldita sea Se han acostumbrado a Que se me mueva la cámara cuando Juego a Pokémon Rubio Me haga Zafiro Alpha Que, en fin Vamos a Ir dejando aquí El episodio Guardaré la partida No sea que me vuelva a saltar el Jucheck.mierdaexe Y Se arruina otro episodio Bueno Espero que este episodio te haya gustado Y hasta el próximo vídeo